plurinominales. Precisamente para hablar sobre lo que va a pasar en las próximas horas, sobre esta propuesta, le agradecemos que tome la comunicación con Milenio el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Uquib Espadas. Qué gusto saludarle, Uquib, muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Buenos días, con el gusto de siempre, muchas gracias. Gracias, sobre todo con el objetivo de darle a conocer a la audiencia, ¿cómo es que se determina esto? Hoy van a presentar esta propuesta, pero, pues, como lo hemos explicado en la audiencia, Morena se perfila a tener la mayoría de los curules. ¿Qué dice la ley? Explíquenos por qué por partido y no por coalición se toma al menos esta propuesta, Uquib. Bueno, la propuesta que nos hace la dirección de partidos políticos y prerrogativas asume la definición del máximo de sobrerepresentación por partidos políticos, pues, en primera instancia, porque es lo que textualmente ordena la Constitución. El proyecto sí hace una valoración de las objeciones presentadas y sostiene que jurídicamente es la interpretación válida, la interpretación gramatical. Ahora bien, sobre el tema de la sobrerepresentación, usted sabe que en los últimos días, tanto partidos de oposición, empresarios, incluso académicos, han solicitado, o sea, haga un ajuste y se tome en cuenta a través de las coaliciones y no los partidos, para que haya mayor pluralidad. ¿Qué dicen los consejeros del INE y particularmente usted sobre esta propuesta? Bueno, la definición la tomaremos hoy en la sesión de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, los cinco que integramos la coalición. Estamos teniendo, vamos, nos tomamos muy en serio los planteamientos que se nos han hecho y se valorará, vamos, tendremos una definición final hoy en la noche sobre si las peticiones de distintos grupos de interpretar el texto constitucional de manera distinta a la letra tiene pertinencia. La propuesta que nos presenta la dirección sostiene que estos argumentos son insuficientes y que se debe de ceñir la resolución a la literalidad de la Constitución. Es decir, aunque les tomen en cuenta ustedes estas posturas de académicos, de empresarios, de propios partidos políticos, van a tener que acatar la ley y va a ser difícil mover los números que al menos le hemos explicado a la audiencia hace un momento de que Morena tendría la mayoría. ¿Estoy entendiendo bien? Bueno, a ver, nosotros no hemos tomado una decisión final sobre esta situación, es decir, si valoraremos el 8% por partido o por coalición. Lo cierto es que el proyecto que tenemos en la mesa opta por ceñirse al texto constitucional y sí, en este proyecto Morena dispondría de mayoría absoluta por sí sola y con sus aliados dispondría de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senados. ¿No habría entonces riesgo de una sobre representación o no lo ve así? La sobre representación es una característica de nuestro sistema electoral. De 97 a la fecha, a partir de la reforma del 96, esto en cualquier legislatura ha habido una sobre representación. Si se considera a través de los partidos políticos y más pronunciada aún, sigue. Ahora, ¿qué pasaría en el Senado? Al menos le explicábamos a la audiencia lo que pasaría en Cámara de Diputados, si es que se aprueba tal cual, como dice usted hoy, van a discutirlo apenas, si el viernes ya se pasaría al Consejo General, pero lo que quiero preguntarle es, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que se espera que hoy pase y el próximo viernes? Consejero, ¿nos escucha usted? Parece que tuvimos un detalle con la comunicación, estamos tratando de restablecerla. Estoy conversando con el consejero del INE, Uquif Espadas, en torno a este anteproyecto que se va a presentar y discutir en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el día de hoy, en próximas horas, y en caso de aprobarse, bueno, en la sesión del Consejo General, el próximo viernes 23 de agosto podría aprobarse. Le preguntaba yo a Uquif, al consejero del INE, ¿qué pasaría entonces en el Senado? ¿Cuál sería el proceso a seguir? Si también ahí podría tener un momento dado Morena mayoría, parece que faltan dos curules para que esto ocurra, pero en cuanto esté en línea, me indican a ver si podemos recuperar. Consejero, tuvimos un detalle con la comunicación, pero le preguntaba a usted, le agradezco de nuevo que esté en línea, ¿cuál sería la situación en el Senado? ¿Qué incluye este anteproyecto que van a discutir? Sí, porque en la Cámara de Diputados Morena tendría mayoría, pero ¿qué pasaría en la Cámara de Senadores? Bueno, en la Cámara de Senadores, la coalición encabezada por Morena tendría 82 senadores, lo cual son dos senadores menos de la mayoría calificada. También tendrían, desde luego, mayoría absoluta. También tendrían mayoría absoluta. Ahora, ¿cómo es el proceso? Si nos explica la audiencia, hoy van a discutir precisamente este anteproyecto. Y el viernes, entonces, pasaría al Consejo General. ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, a ver, el día de hoy, el proyecto que nos presenta ayer, la dirección ejecutiva de partidos políticos, hoy la Comisión decidirá en qué sentido resuelve. En cualquier sentido, que la Comisión resuelva, el proyecto que de ahí resulte pasará al Consejo General el viernes, en donde quedará definida la posición final del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, este acto del Instituto, como cualquiera de sus actos, es revisable judicialmente, de forma tal que, de manera muy previsible, cualquier cosa que se resuelva llegará al Tribunal Electoral, que será quien, en definitiva, pues decidirá lo que se habrá de realizar en este terreno. Sería entonces el Tribunal Electoral, en un momento dado, quien tendría esa última palabra. Pues, consejero, vamos a estar atentos a lo que ocurre en próximas horas, como dice primero, en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, que precisamente usted es quien encabeza, y estamos atentos también a lo que ocurre el próximo viernes. Muchas gracias, consejero, por su tiempo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias, consejero.